Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta tu clase número uno titulada La Estrategia Empoderate Estudiante. Mi nombre es Gerardo Chunga Chinguel, yo soy docente y fundador del Instituto de Tecnologías para la Educación. Y el objetivo de esta clase número uno es darte a conocer cómo es que implementé esta estrategia, cuáles fueron los beneficios, cuáles fueron este paso a paso que me permitió generar resultados, ayudarme, optimizar tiempo, entre muchas cosas. Yo estoy seguro que esta estrategia te va a ayudar muchísimo a generar ideas para que puedas adaptarla y ajustarla a tus necesidades. Pero frente al contexto actual, ¿qué está pasando ahora con los estudiantes? Existe un bajo nivel de atención, hay una falta de compromiso con su propio desarrollo profesional, hay una falta de valoración hacia el profesor, necesitan un guía, sienten que están solos, no hay una ruta por donde seguir, quieren experimentar. ¿Y qué podríamos hacer nosotros como docentes universitarios? Pues desarrollar estrategias que les permitan generar más dopamina, algunas dinámicas, algunas actividades de su aprendizaje, les permitan realmente llamar su atención y mantenerla por un tiempo adecuado. ¿Cómo podemos hacer que ellos se comprometan más con su aprendizaje, con su profesión? Pues a través de ejemplos, motivación, entre muchas cosas que más adelante te voy a estar comentando. ¿Y de qué manera podemos hacer que ellos nos valoren más? Pues tenemos que generar en ellos esa idea de que nuestra experiencia realmente vale oro. Les estamos ayudando, les estamos transfiriendo nuestro conocimiento, transfiriendo nuestra experiencia para que él pueda acortar tiempo. Y eso tenemos que siempre recalcarlo. Tenemos que convertirnos en un guía. Ya más adelante te voy a conversar cuál es ese sustento que se plantea, que podemos y necesitamos convertirnos en ese guía y en ese mentor. Tenemos que hacer que el estudiante experimente a través de nuevas metodologías. Metodologías que te permitan integrar varias cosas, no solamente orientado hacia el desarrollo de contenidos o actividades tradicionales de evolución, sino donde tú puedas integrar todos los elementos que te permitan realmente hacer que el estudiante genere nuevas experiencias de aprendizaje en esos nuevos entornos virtuales. Pero, ¿qué pasa con el docente? Pues definitivamente hay un problema con la gestión del tiempo. Hay dificultades también en el dominio de herramientas digitales. Hay una falta de manejo de estrategias didácticas. Hay una falta de manejo de estrategias o de herramientas del desarrollo personal, porque ahora, frente a esta virtualidad, necesitamos reconectarnos emocionalmente con el estudiante. ¿Cómo hacemos para que la investigación siga su curso a partir de la docencia? Lo podemos hacer también, y más adelante te voy a mostrar un ejemplo puntual de cómo funciona esto. Pero, al igual que tú, yo pasé por lo mismo. Yo soy docente de profesión, egresado de un instituto, luego llevé estudios de convalidación para una universidad, y me gradué como docente en educación secundaria en especialidad de tecnologías. Y empecé también así, en el 2001, como docente universitario. No sabía estrategias ni herramientas que aplicar. Estaba realmente, aplicaba lo que había aprendido en la universidad, lo que había aprendido de mis profesores, tomaba algunas referencias, pero realmente no tenía idea de cómo ser efectivo con mis estrategias de enseñanza. Hasta que, bueno, tomé la decisión de empezar a capacitarme, a prepararme, a empoderarme, a integrar varias cosas. No solamente se trata de utilizar herramientas digitales, utilizar ciertas estrategias, y nada más, tenemos que integrar otros elementos, estrategias del coaching, otras cosas que ya te voy a estar comentando más adelante. Pero eso me permitió realmente hacer que los estudiantes se conecten emocionalmente conmigo. Hacer que los estudiantes vean en mí una persona que les ayuda, un guía, un mentor. Y en el aula, pues eso te permite ganar un mayor reconocimiento, hacer que tu trabajo se facilite, se optimice tiempo. Entre muchas cosas que te vas a ir dando cuenta en cómo esta estrategia me permitió a mí generar mejores resultados a través de mi docencia. Y pues a todo lo que vine haciendo le puse un nombre, le puse un método. El método se llama EH2. Significa combinar estrategias didácticas, herramientas digitales y herramientas del desarrollo personal. Realmente, integrar todos estos elementos te permiten hacer que seas un docente que marque la diferencia, hacer que seas un docente en el que pueda sentirse en confianza el estudiante, hacer que seas un docente realmente guía, un mentor para ellos. De eso se trata. Y pues ese método no se podía quedar conmigo nada más. Decidí compartirlo a través de mis capacitaciones en universidades, en institutos, en colegios completos, a nivel del Perú, a nivel de manera presencial, de manera virtual, a través de pasantías y otros eventos académicos. Pero realmente, si eres docente universitario, yo sé que esta estrategia te va a ayudar muchísimo. Lo importante aquí es que analices esta estrategia, que la tomes en cuenta, que veas qué elementos te pueden servir y que lo puedas adaptar para construir tu propia estrategia, tu propia forma de hacer que tu docencia marque la diferencia. Y esta estrategia se fundamenta en un libro publicado llamado Sálvese Quien Pueda, donde en este libro se habla específicamente al 2030 cuál va a ser el futuro de las profesiones. Y te recomiendo que lo leas, que lo busques por internet, porque es un libro que realmente me ayudó muchísimo a aclarar cómo van a ser las profesiones al 2030, cuáles son las habilidades que necesitamos desarrollar en los estudiantes. Y hay un capítulo especialmente dirigido a profesores, a docentes universitarios, o docentes en los distintos niveles, donde se habla de que necesitamos hoy en día fomentar el desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes. Y eso fue antes de la pandemia. Así que hay que tener en cuenta esa información que es valiosísima para poder predecir las tendencias que se pueden venir más adelante. Y como fundamento dos de esta estrategia es que en el 2002 nace el informe Horizon. Este es un informe donde se habla sobre las tendencias de las tecnologías emergentes enfocadas en el ámbito educativo. En ese informe hubieron varias cosas que me llamaron la atención. Desde el aprendizaje mixto, cuál es la tendencia, desde el aprendizaje colaborativo, los nuevos roles del docente, el MOOC Learning como tendencia o como modalidad de enseñanza, entre otras cosas. Así que te voy a dejar debajo del video el enlace para que analices el informe y puedas ver también la última publicación que se haya hecho al respecto. ¿Cuáles son los roles del docente para esta nueva realidad educativa? Según Cabero, en el 2020 plantea que necesitamos reducir la transmisión de información. Necesitamos generar nuevas experiencias de aprendizaje mediadas por tecnologías. Necesitamos convertirnos en aquellos mentores o tutores. Necesitamos ser un curador de contenidos. Aquella persona que sabe encontrar información, sabe filtrarla, sabe contextualizarla. Y eso también se ajusta a un fundamento tres que es del Foro Económico Mundial. Nuestra asignatura no debe estar aislada de lo que se necesita en la sociedad. Y este foro justamente ha publicado pues varios informes al respecto. Y lo que tenemos que reflexionar es cómo nuestro curso está alineado, está alimentando a que los estudiantes desarrollen estas habilidades. Solucionadores de problemas, pensamiento crítico, creatividad. Necesitamos reflexionar todo lo que nuestro curso está aportando para que el estudiante desarrolle estas habilidades. Muy bien, ahora sí, te voy a explicar ya en qué consiste exactamente la estrategia Empoderate Estudiante. Esta estrategia nace con una necesidad, optimizar tiempo y esfuerzo en los estudiantes. ¿Y qué obtuve como resultado? Que sea un docente que deje huella, que marque la diferencia, reconocido como un docente innovador, que mejore realmente el rendimiento de los estudiantes, que las clases sean más activas y más participativas. Así que te voy a explicar paso a paso cómo es que esta estrategia fue construida y cómo es que te puede ayudar también a ti. En este paso número uno del diseño, consiste en que me tocó revisar cuál es la misión, la visión, la axiología de la universidad y cómo es que mi curso está integrado a estos elementos. Y dentro del curso también, el sílabo como tal, cada uno de los elementos deben estar alineados. No puede ser posible que yo tenga un propósito, una competencia y que evalúe de una manera diferente. Tiene que haber una alineación. Bueno, quiero hacerte un breve resumen aquí. La idea aquí es que tú tengas en claro que en tu curso cuál es el propósito por el cual tú estás enseñando, qué vas a enseñar, qué contenido vas a utilizar para tu enseñanza, cuándo vas a enseñar, el tiempo que tienes, la cantidad de horas, en el semestre, en la semana, cómo vas a enseñar, qué métodos, qué estrategias utilizas, qué recursos vas a utilizar para enseñar y cómo vas a evaluar. Todos estos seis elementos deben estar alineados. Deben generarte como resultado, de repente, una guía de aprendizaje, un sílabo, una sesión de clase, lo que fuera. Pero la idea aquí es que necesitas darte cuenta que todos estos elementos deben estar alineados hacia el perfil, hacia la axiología, la emisión de la universidad. Porque si no, de repente, estamos haciendo que nuestra asignatura sea muy específica, muy especializada, y no está alineándose a lo que la universidad necesita al perfil del egresado. Así que mucho cuidado con eso. Necesitamos revisar esa parte para que podamos tener en claro cómo podemos seguir aportando y seguir enriqueciendo nuestra asignatura. Y como paso número dos, como todo docente, necesitamos identificar cuáles son los estilos de aprendizaje predominantes en nuestros estudiantes. Y acá hay dos test, el test CHAEA y el test BAC. ¿Y para qué utilizaba esos test? Bueno, con el test BAC, por ejemplo, podía identificar rápidamente cuál era el estilo predominante en mis estudiantes, si en su mayoría eran kinestésicos, lo que significaba que tenía que desarrollar, utilizar materiales, recursos para que el estudiante haga. Pero también me tocaron aulas donde los estudiantes eran muy visuales, entonces tenía que ir cambiando y ajustando los recursos un poco según los estilos de los estudiantes. También en algún momento utilicé el test CHAEA, que son cuatro estilos que también son interesantes de utilizar y eso lo ajustaba a veces a las actividades de exposiciones, de trabajo en equipo. Entonces, toda esta información te ayuda a tener una pequeña radiografía de cuál es la situación actual de los estudiantes y de esa manera tú puedas ajustar tus materiales y tus estrategias de enseñanza. Luego, ¿qué más hice? Se supone que al inicio necesitamos motivar a los estudiantes y a veces uno como docente universitario de repente no tiene ese dinamismo, esa actitud y no tiene a través de ese carisma, ¿no? Porque, bueno, va a depender mucho de la personalidad de cada uno. Sin embargo, hay una información que respalda esto, es que necesitamos ocho segundos para llamar la atención de nuestros estudiantes, hasta cinco minutos para motivarlos, entre 15 a 20 minutos para mantener su atención. Entonces, ¿cómo hacemos para que en ocho segundos el estudiante yo pueda captar su atención? Pues a través de un meme, un dato estadístico, una historia, una dinámica, alguna información que permita al estudiante, wow, hacer que preste atención. Y luego, con mis estudiantes, ya desarrollaban dinámicas, les asignaba dinámicas, para que ellos puedan hacer que sus compañeros se sientan mucho más pilas, mucho más activos. Mis clases eran, por ejemplo, o al mediodía o bien temprano. Entonces, eso me permitía realmente desarrollar mi labor con tranquilidad. Y luego, tenía bloques de tiempos de 15 a 20 minutos para ir ajustando actividades. Si mi clase era de tres horas o de cuatro horas, entonces cada 20 minutos había un cambio de actividades. Más o menos esa era la forma en cómo estructuraba mi clase. De tal manera que así podía ser mucho más efectivo, podía realmente generar más dinamismo en los estudiantes. ¿Y qué pasaba después? Pues yo necesitaba apoyo de mis estudiantes. ¿Pero cómo hago que ellos me ayuden en este proceso? Pues lo que hice fue identificar características de liderazgo en los estudiantes y asignarles a ellos que sean líderes de equipo. Entonces, uno ya por experiencia puede identificar qué características tienen los estudiantes, qué de repente son creativos, qué de repente son empáticos, son más comprometidos. Bueno, varias características que yo lograba identificar. De tal manera que los estudiantes luego se sentían valorados por haber sido reconocidos con esas características. Y luego se les asignaba ese nombre, ese sello, esa etiqueta de líder para que luego estén a cargo de un grupo. Pero para que esto funcione, tenía que motivarlos. Y aquí es donde se aplican estrategias del coaching. Entonces hay una técnica que se llama el efecto Pymalion. Yo siempre les decía, tú eres mi líder, tú eres mi líder, ustedes son líderes y realmente se lo creían. Realmente se lo creían. Y si ustedes profundizan más sobre lo que significa el efecto Pymalion, se van a dar cuenta que es una técnica que se utiliza mucho para empoderar a las personas. Bueno, así como esas, había otras más que utilizaba para hacer que los estudiantes realmente sean parte de este proceso. Y después, cada líder tenía un grupo a cargo. Y ellos me ayudaban en facilitarles la información para hacer las tareas, en monitorear su desempeño, en de repente adquirir nueva información para el desarrollo de las actividades. Entonces ellos se sentían que eran parte de este proceso. Cuando yo les daba mi material, mis diapositivas, todos los recursos que utilizaba para la clase, mis estudiantes líderes eran los que validaban este material. ¿Por qué? Porque me ayudaban a verificar si realmente se comprendía o no se comprendía. De tal manera que ya cuando llegaban a sus equipos, pues ese material llegaba mucho más claro, mucho más conciso, más concreto para que los estudiantes puedan utilizarlo como insumos para el desarrollo de sus actividades. Y luego, ¿qué más pasaba? Tenía que seguirles añadiendo más información. Entonces yo no solamente podía hacer mis diapositivas y siempre hacer diapositivas. Tenía que ir integrando el aprendizaje informal con el aprendizaje formal. Y aquí hay mucha información en la web. Utilizaba cursos MOOC, material de un proyecto que se llama OpenCurware. Más adelante te voy a dar los detalles exactos, pero ahora lo que quiero que sepas es que hacía esta combinación de reutilizar recursos que ya estén en la web. para que ellos puedan analizarlos y no solamente reciban todo listecito para su examen, sino que tenían que seguir por todo ese proceso de analizar información. Y aquí había varias dinámicas y estrategias que utilizaba para hacer que ellos analicen esta información que se les facilitaba. Luego, utilizaba estrategias didácticas durante el desarrollo de mis clases. Utilizaba estrategias didácticas que son las tradicionales, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, método de casos. Pero algo que me llamó la atención aquí son las llamadas rutinas del pensamiento. Y bueno, hay una lista larga de rutinas del pensamiento. Sin embargo, hoy quiero contarte una que me ayudó muchísimo. Y se trata de la rutina 3, 2, 1. Cuando empezaba mi clase, yo le decía, a ver chicos, necesito que ustedes me digan tres ideas que tienen sobre este tema en particular. Entonces, cada uno daba sus ideas, las anotaba, todo. Listo, muy bien. Luego les decía, necesito que me digan ahora dos preguntas que quisieran resolver sobre ese tema. Ok, los estudiantes formularan sus preguntas, todo. Y luego necesito que me representen en una analogía, sí, cómo se representa la idea que ustedes tienen sobre ese tema. Listo, lo elaboraban en su cuaderno, ahora ya de manera virtual, pero luego empezaba a interactuar con ellos. A ver Juan, cuéntame, ¿cuáles eran tus ideas o cuáles son tus ideas sobre ese tema? A ver Pedro, cuéntame. Y ahí generaba la interacción. Entonces, ahí los estudiantes empezaban a hablar, a dialogar, a compartir. Después de eso, ya tenía la información clara, ya tenían los estilos, la información que los estudiantes querían como respuesta, sí, ya tenía todos esos datos para que luego pueda ajustar mi discurso, pueda ajustar mis materiales de acuerdo a esas necesidades que se presentaba. Sí, desarrollaba mi clase, trabajaba con ellos de manera dinámica, interactiva, a través de todas esas preguntas que se iban formulando. y después les volvía a preguntar, ¿y qué tal? ¿Esa idea que tú tenías sobre el tema fue acertada o no? ¿Esas preguntas que tenías para hacerme se respondieron o no? De esa manera, el estudiante se sentía a gusto y decían, wow, profesor, yo me voy de aquí, de esta clase, con información que me ha ayudado muchísimo. He podido resolver tales y tales dudas, he podido, estaba equivocado con las ideas que pensaba sobre ese tema, ahora usted ya no se aclaró. Entonces, mira cómo vas combinando este antes y este después. Entonces, la estrategia 3, 2, 1 es muy interesante para que la puedas aplicar. Más adelante, en la siguiente clase, te voy a explicar más detalles al respecto con otras estrategias más. Pero lo importante aquí es que, en esta estrategia, Empoderate, estudiante, me permitió incorporar esta rutina del pensamiento, que me facilitó ese camino para poder interactuar de una manera mucho más efectiva con mis estudiantes. Y claro está, que fomentar la participación e interactividad con los estudiantes la podemos hacer a través de herramientas digitales. ¿Cuáles fueron las herramientas digitales que me ayudaron muchísimo en esa labor? Pues Google Drive. Google Drive, Mindomo para los mapas mentales, Canva para las infografías, para los recursos mucho más visuales, Jamboard para las pizarras virtuales, Mentimeter para interactuar también con ellos. Entonces, así como estas herramientas podían haber muchísimas más, pero yo particularmente utilizaba con frecuencia estas herramientas. Claro, muy aparte de las plataformas de videoconferencia, de las aulas virtuales, pero básicamente para hacer que el estudiante participe e interactúe a través de estas. ¿Y qué pasaba con las presentaciones? Yo ya no he estado utilizando mucho presentaciones de PowerPoint, sino he estado trabajando más con mapas mentales, hechos a través de la plataforma Mindomo. ¿Por qué? Porque Mindomo te genera un efecto de zoom o de acercamiento para cada uno de los slides o de las diapositivas que tú quieras presentar. Ya cuando entremos al tema práctico te vas a dar cuenta de cómo funciona esta herramienta Mindomo para que puedas ponerla en práctica y la puedas utilizar en tu labor. Y en este paso número 3, en la parte ya de la evaluación, pues cómo mis estudiantes me ayudaban en ese proceso de seguimiento y de calificación. Claro, hay que desmitificar acá varias cosas sobre el tema de la evaluación. No voy a entrar mucho a detalles sobre esto. Sin embargo, para mí era importantísimo y es imprescindible tener instrumentos de evaluación. De preferencia, yo utilizaba, hice mi propia guía, mi checklist, mi lista de cotejo, porque el estudiante marcaba si sí o no, si se cumplía o no con las indicaciones de la tarea que les había dado. Entonces, si tú puedes entrenar al estudiante para que pueda leer, pueda aplicar una rúbrica de evaluación, pues excelente. Pero para mí, con los checklists me ayudó y me ayudan muchísimo a poder hacer que el estudiante entre en este proceso, en este camino de que se autoevalúe primero para saber si lo que está haciendo va por buen camino, que ayude a otra persona a co-evaluar y finalmente cuando llegue a mí ya llegue a un trabajo mucho más pulido, mucho más revisado, con mejoras y todo. Entonces, ese es el camino que tenemos que utilizar para optimizar tiempo. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues mis líderes eran los que me ayudaban en ese proceso. Yo les daba todos los instrumentos, ellos lo utilizaban con sus equipos, hacían el feedback correspondiente, las mejoras correspondientes y realmente cuando llegaban a mí esos trabajos pues llegaban ya mucho más, con menos errores para yo poderles asignar una calificación. Claro, va a depender mucho del criterio del docente para poder ver qué porcentaje le pones a cada una de estas etapas. Por ejemplo, la auto-evaluación puede ser el 10%, la co-evaluación el 20% o el 10% como tú quieras y la eterevaluación es el 90% o el 80%. Tú decides. La idea aquí es que sigas ese camino para que puedas realmente hacer que este proceso de evaluación se vuelva mucho, mucho más colaborativo, mucho más de ayuda y no solamente de calificación o de asignación de una nota que determine o no el que sabe o el que conoce o el que va a probar el curso. Esa es un poco la dinámica que se manejaba aquí. ¿Y qué más herramientas utilizaba? Empezamos a utilizar herramientas como por ejemplo Google Formularios para encuestar. Dentro del aula se utilizaba Kahoot, Quizzes para hacer que se gamifique este proceso de conocimientos previos por ejemplo o de medir después de la clase con Quizzes por ejemplo se utilizaba mucho para hacer esta medición de los aprendizajes de si realmente lograron entender comprender la información que se les compartió en esa clase. Y luego cómo hacer para que la investigación se combine con la docencia por lo que hacía y lo que hicimos fue documentar toda la experiencia documentarla escribirla elaborar una narrativa y luego publicarla en un compilado de experiencias. Entonces todo este camino de la estrategia me ayudó a que se convirtiera en un compilado de experiencias o sea que sea parte de un libro que se publicó hace un tiempo donde se explicaba cómo es que habíamos generado cambios en una asignatura en particular incorporando estrategias incorporando herramientas del coaching estrategias didácticas entre otras cosas. Así que te pongo esto como referencia para que lo tomes en cuenta para que lo revises lo analices a detalle y lo adaptes a tu contexto que es lo más importante. Con todo esto hemos llegado al final de la clase y ya estás listo para hacer tu tarea número 1 que consiste en responder a la pregunta ¿qué estrategias has venido aplicando? ¿y cómo crees que esta experiencia de la estrategia Empoderate Estudiante te puede aportar? ¿Cómo te puede ayudar? Nos vemos en la clase número 2 donde te voy a compartir la ruta para desarrollar una clase virtual innovadora. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!